Levanta tus manos al cielo y solamente repite conmigo Señor Gracias, gracias por tu presencia Porque tu presencia es más dulce que la miel En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Gracias Señor por tu palabra Take your Bible in your hands Go with me, Exodus, chapter 14 Ve conmigo a Exodus, capítulo 14, versículo 13 Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, Rema Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros Jehová peleará por vosotros Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué lloras a mí? ¿Por qué te quejas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchen Que marchen You may be seated in the presence of God Puedes entrar en la presencia de Dios No te rindas No te rindas Don't give up No te rindas No te rindas Muchos de nosotros En este estrecho y largo camino En la vida cristiana Estamos esperando algún sueño Alguna manifestación Alguna realización en nuestra vida Muchos de nosotros hemos O han decidido salir Han decidido dejar Lo que por muchos años Han intentado alcanzar Y es ahí cuando nosotros Tenemos que ponerle más fuerza Es cuando nosotros Nuestro espíritu se debe armar Levantar Esforzar para seguir luchando Hoy vengo de parte de Dios A decirte rema En toda Hispanoamérica Escúchame este mensaje de Dios No te rindas Por lo que esté pasando No te rindas Si estás enfermo No te rindas Si estás escaso No te rindas Don't give up Rema No te rindas Porque Dios se levantará Escúchame bien Dios se levantará En medio de cualquier circunstancia Y te dirá a ti Hijo mío eres tú Es hora de retomar Y terminar lo que Dios Ha comenzado Es hora de retomar Lo que Dios te entregó Termínalo Porque Dios es un Dios perfecto Dios es un Dios de orden Y en lo que comienza Él lo termina Pero hay dos cosas Que quiero expresarte hoy Y es que Todos nosotros Vamos a encarar Vamos a afrontar Algún problema Alguna oposición La oposición es inevitable Primera de Pedro 5.8 Dice algo muy poderoso Dice Sed sobrios Y velad Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Está como león rugiente Buscando a quien devorar El reino de Dios Sufre violencia Y solamente los violentos Arrebatan El reino de los cielos Y Dios está Buscando a aquellas personas Que tengan el atributo De Él Dios tiene un atributo Especial Y es que Dios es fuerte Y es un Dios de guerra Dios no está buscando Que tú Juan O que tú María Estés en derrota Dios está buscando Que tú Juan Y tú María Te levantes En medio de la prueba Y digas Jehová es mi castillo Jehová es mi fortaleza En mi Dios Yo confiaré Dios está buscando Ese tipo de adoración No te rindas No te rindas Todo sufrimiento Todo padecimiento El cual nosotros Estemos padeciendo Dios lo va a redimir El pueblo de Dios Nunca está sufriendo en vano José no pasó por prisión En vano Había un palacio Había posición Que le esperaba Jesús Tuvo que padecer El jezemaní El lugar donde el aceite Se saca El lugar donde se aprieta Donde se machaca Para sacar lo mejor Dios está aprovechando Iglesia Ese momento de tribulación Ese momento de prueba Para sacar lo mejor de ti Dime algo Dime si tú no eres mejor Después de esa prueba Dime algo Dime si tú no eres mejor Después de esa enfermedad Dime algo Reman español Si tú no eres igual Después que pasaste Por esa fuerte enfermedad Porque ese Dios bueno Porque ese Dios grande Es nuestro Dios No te rindas Porque aunque lo alto Lo más profundo Aún lo que nunca Te imaginaste Que pasaría en tu vida Ocurra Nada Nada Me podrá Separar Del amor De Dios Nuestro En Cristo Jesús Nada me podrá Separar Nada me podrá Separar Nada Es importante saber De que los más ungidos Las personas más ungidas Son las que van A afrontar más prueba Isaías 53 dice Que el padeció Hasta lo sumo Muriendo Por nosotros No sé en qué grado De persecución Estés No sé En qué grado De Tribulación Estés No sé En qué grado De problema Estés Lo único Que te digo Que aunque la presión Te esté Obstaculizando Que la presión Te esté Congelando Sigue creyendo Sigue creyendo Sigue creyendo Porque Daniel Aún Enfrente de leones Siguió creyendo Y Dios respondió Porque aún Cuando venga Lo más Inaudito Lo más Fortuito Dios promete De que aún Aunque se levante El mismo infierno Tendremos victoria Salmo Dice algo Muy poderoso Salvación Y justicia Hay en las tiendas Del pueblo De Dios La diestra De Jehová Hace proezas La diestra De Jehová Hace maravillas La diestra De Jehová Hace valentías No moriremos No moriremos No moriremos Sino que cantaremos Las obras De Jehová Dale un fuerte Aplauso A Dios Dale un fuerte Aplauso A Dios Please stand Down In the presence Of God Don't give up Don't give up Don't give up No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Vamos hacia la meta We are going To the end We are going To accomplish The will of God Oh my God Thank you Say something To your God Today Say something Attract God 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 Connect with your Holy Spirit Gracias Señor Gracias Señor Hoy llamo a aquel Que esté pasando Por alguna necesidad Hoy estoy llamando Aquel Que está necesitado De abrazo Estoy llamando Aquel Que necesita De aliento En la presencia All the times In the name Of Jesus Te rindas Aplausos 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 Aplausos